El río Santa Cruz es el único río de origen glaciario que corre libre por la Patagonia, desde la cordillera hacia el mar. La zona del estuario donde se emboca, se junta con el río Chico, es área de invernada, una de las tres áreas de invernada del Macatobiano, especie de ave críticamente amenazada y patrimonio exclusivo de los argentinos. Las represas sobre el río Santa Cruz van a modificar de una manera irreemplazable e irreversible la zona del estuario que es su área de invernada, con lo cual esto podría ser un golpe definitivo a una especie que viene en un declive poblacional importante. Por otro lado, desde el punto de vista de la biodiversidad, es un sitio en general muy interesante para otras especies de un corredor de fauna endémico que existe en la Patagonia Austral. Es decir, de importancia internacional, como suele decirse. También hay valores arqueológicos extremadamente importantes que van a perderse frente a un escenario que, como nosotros hemos planteado, la ecuación energética no es la mejor, no es la más conveniente. Existen alternativas desde el punto de vista energético que con la misma cantidad de dinero generarían un 70% más de energía. Por lo tanto, consideramos que estas represas es hacer energía a cualquier costo.